Justo Pastor Álvarez Rivas celebró sus 108 años junto a sus hijos, nietos y bisnietos en Santa Clara Pasaquina. Toda la familia con mucha alegría agradecieron a Dios por su natalicio y sobre todo por la buena salud de Don Pastor. Don Pastor, ¿cómo se siente al celebrar sus 108 años? ¿Feliz, papá? ¿Feliz de la vida? ¿Se siente feliz por los 108 años que Dios le ha dado hasta la fecha, papá? Dígale que usted se siente feliz con Dios. 108. 108 años, papá. Agradezquenle mucho a Dios, ¿sí? Sus hijos se sienten bendecidos al ver a su padre cumplir una edad que nadie jamás se lo esperaba y recortar lo importante de los momentos de niñez junto a su progenitor. Ay, me siento feliz con mucha alegría porque Dios me ha permitido tener los testos 108 años. Me siento muy alegre y emocionado, les digo, alegre a Dios porque al tiempo que estamos es una reliquia tenerlo a él. Antes les digo, no estamos con el tiempo de agua, antes era la pobreza. Y segundo, antes les digo, ellos querían prepararlo a uno, pero no se podía. Cada quien estudiaba, por supuesto, pero le agradecemos mucho a ellos porque siempre les enseñaron mucha educación. Nunca les dieron malos ejemplos. ¿Y el conocimiento, los atrañantes, el cruzador y el sabor y el sabor y el sabor y el sabor? Bien, todos unidos. Sí, todos unidos, todos los años acá. ¿Ustedes vivieron? Yo vivo en Santa Ana. ¿Y el profesor y 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 el profesor? Yo vivo en Santa Ana. Creo que me siento mal porque quisiera tenerlo aquí. Pero Dios sabe por qué se lleva a cada quien, ¿verdad? pero aquí tenemos a mi papá. Yo le digo, yo quisiera con todo corazón, si uno trabajara, que estuviera con él cuidándolo, pero yo trabajo. Yo trabajo ya en San Salvador, en el Ministerio de Hacienda, y entonces yo quisiera, le digo cuando me dio cuenta, que esté enferma y todo, dejar todo y venderme, pero no puedo dejar el trabajo, ¿verdad? Pero yo le agradezco a Dios, porque al tiempo que estamos, nadie llega a estos años. Y yo a mis 57 años que tengo, ya lo cumplí 58, yo me siento enferma, pero no me doy por derrotada, yo vengo a disfrutar, a que me critiquen, pero me gusta la alegría, cuando vengo de alegría a alegría, por desde tristeza a tristeza, ¿verdad? Mire, hermanos somos 12, el año pasado murió uno, primero, uno de mis hermanos, pero de nietos no sé cuáles, porque nosotros somos bastante, nietos, mis nietos somos bastante, somos 11 hermanos ahorita, éramos 12, pero murió uno el año pasado. Mire, yo me siento contenta de tenerlo a él, son 108 años, es una reliquia de tener este leñón, yo vengo todas las mañanitas al día, a dejarle el panito de pan con café, allá vivo yo en nuestra casita, él va de mí, toda me dice, dame limones, dame pan, y yo me concentro a tenerlo a él, porque ya me dice el doctor, es una reliquia tener un padre así, como él, que ya tiene 108 años. ¿Él escucha a la perfección al caminar también? Él camina bien, se va a la casa ante mí, él solito, solo con el pacón, escuchando, al baño, él va al sol. ¿Él no tiene ninguna enfermedad? Solo de que cuando llueve, lo bronquio, cuando llueve, él se canta. Él cuando estaba bastante joven, él se cuidaba bastante para llegar a él. Sí. Ajá. El mejor medicina que él tenía, y lo aconseja uno hoy, es el sueño. Él es el hijo mayones. Dice que la juventud en día, se está arruinada porque no duerme. El mejor medicina para uno, es el sueño, dormir a las 8 horas cabales. El a las 7 ya está dormido, a las 4 ya está despierto. Otros, pues yo me siento gozoso, que es el primer hijo de él, de 12 que somos. Y aquí, uno los hace falta, que se acaba de tener como un año y ver muertos. Debido a eso, ¿de toda la vida de Don Pastor? De ahí todos hemos estado, todos los hijos de él. ¿Cómo se acuerda usted, desde que estaban pequeños, de Don Pastor, cómo los cuidaba a usted? No, pues él como pobre, pero el hombre, la comida no nos faltaba, aunque sea lo primero. ¿Le daba el bolito o estado? Ahí está. Él, es que él no fue botado, pero pues él, él siempre trabajaba en la agricultura. Sí, ahora viene la camión, y ustedes, ustedes tienen que cuidarlo ahí. Ah, por eso, estamos nosotros con él. ¿Qué le podría decir a las personas que cuiden a sus padres, porque al saber que ustedes tienen este señor con 108 años? Bueno, que, que cuiden a sus padres, porque es una bendición llegar a esta edad que tiene él. yo quisiera, yo quisiera llegar hasta ahí, pero, quién sabe. Ah, que ando un poco cerca, tengo 64. Los días pasan, y una de sus nietas lo cuida con mucho amor, que le falte nada en su alimentación y cuidar de él. Yo me siento alegre, porque el niño lo tiene con vida hasta este momento. Yo me siento alegre, porque el niño lo tiene con vida hasta este momento. Sí, yo, pues, gracias a Dios, porque el niño lo tiene con vida, porque él, las enfermedades que él ha tenido, pues, él siempre va, pues, él siempre va, pues, mejorando con enfermedades, porque, teniéndole cuidado, pues, con lo fresco, la humedad, también, los, este, el humo, todo eso le han prohibido a él, entonces, yo lo cuido como un niño, eh. De, 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 de las habilidades, el poder, el poder, el poder, ir a otros lugares, él puede hacerlo solo. Yo lo baño, yo lo baño, yo lo cuido, yo lo cambio y todo. Él habla a la perfección, y habla a la perfección. Sí. Escucha. Sí, que, es lo fresca que oiga. ¿Qué mensaje le podría dar a don Pastor, usted? Que, yo quisiera, pues, así como yo cuido a él, a mi, a mi abuelo, pues, yo quisiera que las otras personas hicieran lo mismo. Que cuidar un anciano este como cuidar un niño. Sí. Y yo, pues, cuando yo en la noche, yo en el sueño, yo me, yo en el sueño, yo me voy, pero yo, cuando me acuerdo de él, yo regreso. Y me parece que lo dejo solo, pero, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. La alegría de don Pastor, al ver a su familia disfrutar al ritmo del mariachi, fue inexplicable. Informó para el noticiero Isamorano, Grecia Rodríguez.